Luto en el Palacio de Buckingham Tras Inesperada Muerte Luto en el Palacio de Buckingham Tras Irreparable Pérdida La reina Isabel II de Inglaterra se perdió la ceremonia del Domingo de Recuerdo en Londres para rendir homenaje a los británicos caídos en combate debido a una lesión en la espalda, según dijo el Palacio de Buckingham, y ahora recibe terrible noticia. El pasado mes de abril, se anunció la muerte del esposo de Isabel II, el príncipe Felipe, los 99 años. El temperamental esposo de la reina Isabel II, pasó más de siete décadas apoyando a su esposa. En un papel que definió su vida y también la limitó, el príncipe Felipe aceptó asumir un papel secundario, como sostén de la reina Isabel II, hasta su muerte luego de más de 70 años de matrimonio, señala The Associated Press. El suceso enlutó al Palacio de Buckingham el pasado 9 de abril, y ahora, se anunció la muerte de una amiga de toda la vida de la reina. La noticia de la muerte se da, mientras se esperaba que el Domingo de Recuerdo en Londres, uno de los eventos más importantes del año en la agenda de la reina, de 95 años, fuera su primera aparición pública después de varios eventos cancelados estas semanas por recomendación médica. La duquesa de Grafton, Anne Fortuny Fitzroy, pasó 70 años al servicio de la familia real, como dama de compañía de la reina Isabel II, lo que le permitió acompañar a la jefa de estado en eventos de suma importancia histórica, como su coronación y viajes de estado, de acuerdo con la revista, Hola. Anne Fortuny Fitzroy, comenzó para la familia real en 1957, de acuerdo con el medio citado. La cerca amistad de la duquesa de Grafton con la reina Isabel II quedó demostrada con dos importantes detalles. En 1980, Isabel II nombró a Fitzroy como dama de la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.